y hoy el rival del Jerez Deportivo es el conjunto de Marfalomas, es la Unión Deportiva San Fernando que como ya ven va a lucir hoy su segunda equipación en Chapin, será amarilla al completa Recomienza el partido, mueve pelota Antonio Bello, es el Jerez Deportivo, es Alberto Urán el que busca en la parte izquierda Antonio Jesús, confiando de nuevo en Curri Belot el centro de Antonio Jesús se envenenaba y al final acabó atrapando Roberto Gutiérrez tratando de escaparse por el costado izquierdo, le persiguen hasta tres hombres del Jerez Deportivo pone en el centro la media luna, le va a pegar, es la primera del San Fernando llegó a tocar Camacho, el disparo que pertenecía a Ruimán Arbelo viene Antonio Bello, ojo Antonio Bello incurriendo en el carril central se viene para Jabilillo, 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 llegó a tocar Estefan saque de esquina para el Jerez Deportivo, fantástica la combinación de Bello con Jabilillo, Antonio Jesús que eleva la pelota la quiere cerrar, toca Roberto Gutiérrez remata Jabilillo, la pelota entiende el asistente que ya había salido cuando toca palmea Roberto Gutiérrez Deportivo, que surte efecto, se viene Jacobo la combinación para Antonio Jesús, Jacobo, Jacobo, Jacobo fuera, que jugaba el Jerez, que presión adelantada, que surte efecto recupera el cuadro azulino, sirve para Jacobo, que en el mano a mano ya dentro del área no acierta entre palos, la manda a la derecha de Roberto Gutiérrez la ha tenido el Jerez, la ha tenido Jacobo había muchas opciones, quizás el tiro de Jacobo no es mala opción pero también estaba Sanlúcar, muy solo, quizás era la mejor opción también va Antonio Jesús, el envío de Antonio Jesús ¡fuera! Alberto Urán se quedó suspendido, colgado en el cielo de Jerez, en el segundo palo viene Tromba Bello, viene Bello y el remate de Antonio Jesús se lo acaba quedando Roberto Gutiérrez, el centro desde la izquierda el remate del medio centro de Sanluque Rebarra Meda y la parada final de Roberto Gutiérrez para ponerle envío de esquina, toma Carrera le pega con la diesta, hacieron la pelota el primer palo, Jacobo arriba ¡la ha tenido de nuevo el Jerez! ¡otra vez sacó la pizarra a relucir! ¡otra vez sacó Bello! ¡otra vez remató Jacobo! ¡se fue arriba, la volvió a tener el Jerez! La primera parte a la que le queda, muy poco y tanto que le quedaba poco porque no hay tiempo para más se acabó esta primera mitad que nos deja de momento un Jerez cero, Unión Deportiva San Fernando cero Jacobo a la derecha para que trate de centrar a Antonio Jesús al primer palo, Antonio Sanlúcar al palo ha señalado falta pero ahí está una nueva oportunidad de peligro para el Jerez la primera de la segunda parte el centro de Antonio Jesús encuentra el remate del delantero de Bornos que le estampa en el palo izquierdo de la portería de Roberto Gutiérrez Rimal le da un regalo al Jerez Deportivo se viene entre el sombre, conduce Bello ahí está Bello, Bello para Jacobo ¡Cacobo! ¡incontestable! ahora Estefan y le va a pegar Socorro le pega Socorro Socorro, Socorro ¡socorro! ¡al larguero! Socorro tuvo que gritar José Manuel Camacho y solo el larguero evitó el primer tanto del conjunto canario ahí está el envío aparece la cabeza de Alberto Urán el remate ¡arriba! ¡la ha tenido Jesús Farias! ¡la ha vuelto a tener el San Fernando! Bello luchando la pelota con Eitor Brito la gana Bello Bello con Goma ahí está Goma de tacón después la para Manueza centra Manueza se queda con el molde de rueda el balón para Goma le pega Goma ¡gol! ¡gol! ¡lo sabe Goma! ¡la confianza! ¡sube en escalera! ¡y baja en ascensor! ¡lo sabe el canterano! ¡lo sabe Ignacio! ¡lo sabe Nacho! ¡lo sabe Goma! que cuando se vio en el rellano lo tomó claro trabajo pulgada a pulgada peldaño peldaño para asomar en el balcón de la grande para recibir para chutar de diestra para ajustar al palo derecho de la portería de Roberto Gutiérrez aparece el 8 Valgeret aparece el 8 que viste de azul y blanco para romper el empate marca Nacho marca Goma marca el Jerez Jerez 1 San Fernando 0 magnífico vimos la repetición de la jugada Goma y la pegada es genial le da el palo es que si no si no va tan ajustada Roberto la para Roberto está sensacional en el día de hoy y la tuvo la tuvo el Jerez minuto 81 golazo de Ignacio Goma se viene Manuela se viene el Jerez queriendo más buscando más viene Ale Rueda se queda con el molde Ale Rueda salió también Roberto Gutiérrez intenta de nuevo Goma esta goma le puede pegar Goma se gusta Goma aguanta el cuero Goma se llena de pelota Goma viene Bello 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 a las manos de Roberto Gutiérrez y ahora vas a salir rápido en San Fernando está también Manuela juega para Goma uy el caño de Goma sobre Raico viene Goma 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 se queda la pelota Roberto Gutiérrez se está gustando de hecho Goma si no falta falta abertura que cometieron Bello final de partido se acaba el partido vuelve a ganar el Jerez Deportivo en Liga lo hace de una manera muy pero que muy sufrida pero lo hace con un gol de Nacho Goma de Ignacio Goma que vale su peso en oro Gracias.